Bueno chicos, bienvenidos al plato de visión de juego. Buenas tardes María. Buenas tardes. ¿Estáis ya preparados para la ciclo deportiva? Sí, la verdad es que sí, ya queda un poquito tiempo y un poquito nervioso ya para que todo salga bien, o sea que sí, estamos ya a tope, preparados a tope. Juanjo, para todas las personas que no la conozcan todavía, después de 12 ediciones, cuéntanos en qué consiste. Pues hombre, yo creo que es la primera prueba, bueno por lo menos la más antigua, que se hace de bicicleta de carretera, porque carretera de montaña sabemos que en la BTTI hay en todos los sitios, pero carretera, que yo sepa, no hay en ningún sitio, nada más que en Albacete. Sí, entonces esto fue una idea, como siempre decimos, del Salva Gallardo, que era un pro en lo de la bicicleta y siempre tenía la idea y la gana de hacer una cicloturista. Pero siempre por unas cosas o por otras, por el trabajo, se le quitaba el ánimo casi siempre y él decía, me cachi la madre, tú te crees una peña como nosotros y no hacer algo que por Albacete y demás. Y bueno, pues al fallecer este hombre, pues se pensó en hacer esto y nada, pues se puso manos a la obra y uno por aquí, otro por allí y ya son 12 años, quitando los dos años que no se podía hacer, claro. Florén, cuéntanos un poquito en cuanto a detalles técnicos de la carrera. Bueno, los detalles técnicos tienen un poquito de dificultad por las subidas que tenemos, pero el recorrido, aparte de ser un poquito duro, digo un poquito, pero un poquito duro bastante. Nos salimos de aquí de Albacete, de las pistas de atletismo, a dirección a Pozondo. Abriremos bandera verde en Bujía, en la pederanía de Bujía, donde ahí ya saldrán escopeteados. Y ya nos vamos directamente pasando por Pozondo, de Pozondo vamos a Casablanca, Casablanca-Alcadozo. Al llegar a Alcadozo, como novedad, lo subimos por la herrería, esta es una novedad que ya quisimos hacer en el 2020 y la hemos seguido manteniendo. Bajamos por la dehesa a buscar a Ina. Una vez llegando a Ina, bajamos a Ina y nos subimos en el famoso Pontarrón, con unas vistas preciosas. De ahí nos vamos al jinete, hacia Lietor, bajando por el río, una bajada un poquito peligrosa. Hay que ver que es peligrosa un poquito en el mal estado y por las curvas que tiene y la dificultad que tiene al bajar, porque se baja muy deprisa. Y ya subimos otra vez Lietor, también con una subida importante, la subimos en dos veces, llegamos a Lietor, alza hacia el pueblo y luego volvemos otra vez a subir a buscar la carretera de Ina para tirar hacia Pozondo. Llegando a Pozondo, nos vamos a Peña de San Pedro y de Peña de San Pedro se alobrar Albacete. En este recorrido habrá cuatro vitoreamientos. Tenemos el primero, que va a ser justo al bajar en la Ina, en el Pontarrón, en el puente que hay abajo. Luego tenemos un segundo avituallamiento, nada más pasar al Pozondo, ya haciendo la última subida un poquito más dura. Y el tercero sería en el Salobrar y ya el último en Meta. Madre mía, una carrera bastante larga, en torno a 163 kilómetros. Efectivamente, 162 kilómetros con 1.900 de nivel positivo. Vamos, que hay que estar muy preparado también para esta carrera. Sí, yo creo que sí. Bueno, la gente siempre ha querido dureza. Antes íbamos por la zona de Acara de Júcar y yo fui pidiendo mucha más gente un poquito de dureza. Y aquí, como sabemos que es llano, nos tenemos que ir a buscar la dureza. Entonces, en este caso, la Sierra del Seguro. Y yo creo que la carrera es bonita de ver y de participar. Y de los familiares y amigos, que la disfruten también, porque es bonito de verlos. Van a ver a todos los ciclistas, desde el Pontarrón, arriba del puente, los miradores. Y verlos cómo sufren también. Vaya, con toda nuestra sierra ahí de fondo. Sí. Y bueno, cuéntanos en cuanto a participantes, hasta el momento, ¿cuántos tenéis y cuántos esperáis tener? Pues actualmente tenemos unos 250 participantes. Pues esperamos llegar a los 300, porque la última semana 50 por ahí siempre suelen caer. O sea que pueden ser 300, 300 y algunos. Bueno, esperamos. Date cuenta que nosotros queremos ir a más, pero esto Juanjo lo sabe que se empezó con muy poquitos participantes. Y entonces ya hemos ido avanzando bastante y creciendo y a la gente le gusta. Viene mucha gente de las provincias límites, de Alicante, Valencia, Madrid. Viene mucha gente también de fuera y les gusta también. Y les vale también como preparación para la famosa crevante de huesos, que será la semana siguiente. Por ello también habéis proporcionado hostales, hoteles, para que la gente pueda descansar, ¿no? Sí, tenemos un enlace en la página en lo que es el tema de alojamiento. Te ponen y te van directamente. Está en el hotel en la universidad y me parece que hay algunas casas rurales que se pueden meter en Naína, Lietor. Porque coincide también que es el Día Mundial de la Cuchillería y el alojamiento está un poquito complicado en ese fin de semana. Entonces va a ser un poquito complicado. Pero bueno, la gente también si vienen de cerca, en ese mismo día vienen y hacen el viaje y vuelven. Pero para la gente que quiera, tienen un enlace en la página donde se pueden alojar y pedir su alojamiento. Muy bien, con muchas facilidades, ¿no? Sí, las facilidades todas, las que podamos. Y bueno, Juanjo, cuéntanos tú en cuanto a los premios, porque estamos viendo aquí el que va a ser el trofeo de los tres primeros clasificados, ¿no? Bueno, pues este año tenemos la novedad de que en años anteriores era lo mismo, porque lo más importante que tenemos en Albacete, ese no se conoce Albacete, por la Plaza de Toros, la Puerta de Hierros y lo de la Fiesta al Árbol. Entonces eso en la Puerta de Hierros, antes era un poquito más estrecha y era un poquito más incómoda de ver. Ahora lo hemos hecho de cerámica para que tenga mucha más base y para que sea más importante. Eso ya es un este para poderlo poner en cualquier sitio y la navaja es una maravilla. Entonces los premios, pero no solamente para el primero, segundo y tercero, hay premios para el más lejano, hay premios para el más cercano, hay premios para la más veterana, hay premios para el más veterano, hay premios para todos los que pasen de 10, o sea, toda la peña que venga o todo el grupo que venga de fuera o de adentro que supere 10, tiene un jamón. Al grupo, aunque sea el mismo grupo, pero que sea más lejano, o sea, de más kilómetros, se le da vino y un queso. O sea que prácticamente, y durante que están llegando los corredores, hasta que termine, hay premios. Se van viendo los dos sales que van entrando y se dice, por el que termine en 10, el que termine en 20, el que termine en 30, el que termine en 40, como no sabemos nunca quién van a ser, porque nadie prepara la entrada, no saben quién ha entrado ni quién no ha entrado, es aleatorio, pues siempre hay una bolsa que nos regalan nuestros sponsors para poder disfrutar la gente y puede ser de todo, pueden ser bidones, pueden ser malleos, pueden ser cascos, eso sí, todo prácticamente está relacionado con el ciclismo. Y luego, pues ahora mismo ya la cuota son 40 euros, 40 euros para el que esté federado, porque cuando ves 50 euros te parece mucho, pero es que de 40 a 50 euros es lo que se lleva la federación por hacernos el seguro de un día. Esa es la diferencia. De 40 a 50, pagan prácticamente lo mismo, pero claro, el federado ya tiene su licencia que paga y el que va un día no tiene nada. Entonces, para tener todo asegurado, la gente tiene que ir toda segura, tanto unos como otros. Entonces, esa diferencia de dinero es por eso. Por otra parte, te quiero decir que este año siempre se da una bolsa de corredor, siempre. Pero bueno, se da que si una botella de vino, que si un queso, que si algunas cositas, este año no. Este año hay una bolsa técnica que se da en unas competiciones bastante elevadas y que se paga bastante más dinero porque es que la bolsa está valorada ya en 40 euros. Entonces, si cuentas los tres avituallamientos más el de Meta 4, si cuentas la bolsa, si cuentas los coches que hay en carrera, si cuentas las 20 motos que llevamos en carrera y todas las cosas, la verdad es que alguna vez se dice el precio, pero el precio no lo vemos elevado, puesto que recibes muchas más cosas que das, me parece. Tú vas a divertirte, pero lo que no quieres es verte inseguro. Entonces, para la seguridad, estamos trabajando cada día, con carteles, con motos, con coches. O sea, hay dos ambulancias, médico, o sea, sin eso no se podría hacer la carrera, claro. Aparte, siempre nos han mandado las seis guardias civiles. Me imagino que este año vendrán más o menos. Antes, cuando teníamos 150, 200, pues venían cuatro. Ahora que tenemos 300 o 300 y algo, pues ya vienen seis. Entonces, te quiero decir que la seguridad y también lo que queremos hacer ver es que nadie se sienta solo. Porque aunque pase el Guardia Civil con la bandera verde y se quede gente fuera de carrera, teóricamente la Guardia Civil empieza por un lado y termina por otro. Una cápsula que llaman ellos. La cápsula puede ser de una hora, por ejemplo. Todos los que vayan después de tres de la hora, para eso tenemos nuestras motos, tenemos nuestros coches y tenemos nuestro servicio para que nadie se quede solo. Que todo el mundo que vaya, aunque esté fuera, aunque no vaya la Guardia Civil delante, pero que sepan que si pincha, que si rompe, que si le da un tirón, ese ciclista no se va a quedar solo, pues muy bien preparado que esté, porque las cosas vienen así. Entonces, tenemos dos furgonetas detrás que van recogiendo bicicletas, que van cogiendo gente, incluso las motos lo van adelantando. O sea, que la gente sepa que hay una seguridad total, por lo menos hasta el momento. Sí, que está todo muy bien preparado para que no haya ningún problema. Y que, bueno, decirte que la gente se puede apuntar hasta el día 8, todos, hasta el día 8 se puede apuntar con licencia y sin licencia, y que solamente a partir del día 8 hasta el día de la prueba, un cuarto de hora antes, se pueden apuntar solamente los que tengan licencia federativa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mandar el listado a la federación para que le hagan el seguro. Entonces, tenemos que poner una fecha para que de ahí para adelante solamente se pueda apuntar lo que tenga licencia federativa. Eso sí, tiene que llevar la licencia y el carnet. Vale, muy bien, pues apuntad, porque así quedan las cosas. Y bueno, también vamos a recordar, la carrera es el día, el domingo 12 de junio, empieza a las 8 de la mañana y donde empieza acaba, ¿no? Sí, en las pistas de atletismo, que conocemos todos, ahí en el campus universitario, saldremos a las 8 de la mañana, ponemos en marcha, y la hora de llegada, los primeros, dos y media, una según el clima como lo tengamos, de calor, viento, afecta a todo. Entonces, yo creo que cuatro horas y media pueden hacerlo los primeros en entrar, y luego, hasta que se llegue el último, estaremos allí, esperándolos y ayudándoles para que lleguen y que repitan al año siguiente. Bueno chicos, pues muchísimas gracias. Un apunte solo, porque teníamos en todas las bases de datos, en todo, ya se ha corregido, pero ponía que la recogida de dorsales era el sábado en Bicicleta Faura, pero se ha cambiado a Carlos Aparicio, Bicicletas Olimpia, en la carretera de Circunvalación número 90. Entonces, de cinco y media hasta que terminemos, pone hasta las ocho, ocho y media, nueve, pero bueno, hasta que terminemos, porque hay años que la gente va bien, pero hay otros años que va despacito, y si tenemos que estar allí hasta las nueve de la noche, estaremos. Y si no, pues el domingo por la mañana, a primera hora, antes de que empiece la carrera. Muy bien chicos, pues ahora sí que sí, muchísimas gracias por acompañarme en esta noche de lunes. Pues muchísimas gracias a ti, por habernos acogido otro año más, y que sigamos otros poquitos más, no te voy a decir 12 más, pero otros poquitos más, sí. Eso es, y suerte en esta carrera. Muchas gracias María. Gracias a ti María. Gracias a ti María.